Música Hola amigos del canal de Stars on Ice por aquí Andy para los que no me conocen y para los que regresan a nuestro canal su canal sean bienvenidos a un nuevo video donde estaremos celebrando el cumpleaños de Andrew él escogió la temática de Among Us y por eso estuvimos abriendo en otro video por aquí te voy a dejar el link las bolsitas de Wallah para sacar los personajes de Among Us para ponerlos en el pastel y aquí sus regalitos me voy a preguntar por si acaso no, es tuyo ¿en serio? ¿te dijo papá? si hola ¿qué pasó? hola ¿qué pasó? hola ¿qué pasó papá? hola a ver es solamente muy fácil es un reloj a ver cómo funciona mi uso es un reloj para que te despertéis temprano es un reloj es un reloj es un reloj como el que tenía yo pero que ya no sirve porque ya no tiene batería claro que sirve pero ahora es digital es digital y no sé si tiene cable si tiene cable claro o algo para cargarlo tienes que cargarlo algún día Andrew ya sé algún día voy a tener si la batería se le acabó la pila solo tienes que lo único que tienes que hacer no ah aquí está pero es que estoy viendo aquí que tiene algo para cargarlo no creo que es esto de aquí mira sí creo que es esto para cargarlo pero es que aquí hay otra cosa que veo pero no sé cómo se hace a ver creo que es así a ver creo que es el esto a ver el manual o como ya es el manual como ya es pelujas dale pues ábrelo, ábrelo, ábrelo sí, 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 sí yo voy voy a guardarlo voy a guardarlo voy a guardarlo en mármol solamente entra para una vez y ya no sale listo pero préndelo yo creo que eso tiene carga ya viene cargado probablemente no sé no sé mira ¿me entienden luego lo que pasó? por favor lo que hicieron bueno bueno ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ahorita ahorita nada solo es esto solo va a abrir eso pero préndelo a ver si tiene carga o no ya luego si no lo pones a cargar ¿cómo se prende esta cosa? a ver ah no, esto se lo trajo a cargar ahora lo que ahora lo único que me falta es a ver cómo se enchufa esta cosa lo pones atrás debe ser magnético si es magnético bueno, conectarlo ahí a la computadora no sé es USB tiene 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 esto hace una liga yo me lo tengo que que quitarle Rango ¿te gustó? si bueno, aquí arriba mientras me ayudó a que se caiga como salme salme aquí salme aquí ya lo vi Ah, no. Sí. Así. Deberían que sacarlo de aquí. Dale ahí tú. Listo. Eso. Un tablicito. ¡Hala! Está bien cool. Pero de haber sabido que te iban a regalar los audífonos en negro, te los hubiera comprado en negro. Bueno, es que mi idea era así, que los pusieras todo blanco. Con los tocadores blancos. Y se ve la base de los audífonos de Andro. Ponlos ahí. Pon los audífonos ahí. ¡Que pongas los audífonos! Eso. Así queda. Luego ese día nos tomamos las respectivas fotitos familiares. Ahí ven el pastel con los muñequitos de Among Us que sacamos de los Wallah. Y se tomó fotos también con sus amiguitos que vinieron a felicitarlo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un nuevo video. Te recuerdo que también puedes hacerte miembro de nuestro canal y recibirás beneficios exclusivos. Como menciones en los videos, fondos de pantalla y emotes. Nos vemos en un nuevo video. Bye.